Por unanimidad, tres jueces de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de los Jugados Sanpedranos declararon culpable a Juan Carlos Herrera Molina y Kevin Giovanni Ramírez Velásquez por el asesinato de Edín Saúl Arrachaga Castro. La audiencia para la individualización de la pena fue programada para el próximo viernes 26 de abril a las 9 de la mañana. Por el ilícito asesinato, la legislación penal establece una pena abstracta que va desde los 25 a los 30 años. Ambos procesados fueron enjuiciados tras su captura en febrero del 2023 en la colonia Satélite de San Pedro Sula junto a dos mujeres supuestas compañeras sentimentales y también integrantes de la estructura criminal Pandilla 18. Contra Juan Carlos Herrera, alias El Hualquín o El Caminante, pendía orden de captura por el asesinato de Edín Saúl Arrachaga, hecho que ocurrió el 19 de julio del año 2019 en la primera calle salida a la Lima Cortés, siempre en la ciudad industrial. La víctima era conductor de un bus de servicio público que cubría la ruta de la Lima a San Pedro Sula. En su detención, las autoridades policiales señalaron que Juan Carlos Herrera Molina ordenaba y ejecutaba asesinatos contra motoristas de buses y taxis en la zona norte del país y de esos hechos sospechaban era responsable de al menos 15 crímenes. Además, los sindicaron de coordinar diversos delitos en su organización delictiva desde hacía 10 años, especialmente el sicariato contra conductores de buses. En la edición de Santo Guzmán, para Noticias Canal 6, José Velázquez.